El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha visitado Cañada de Calatrava, con el fin de conocer de primera mano los distintos proyectos con cargo a la institución provincial, además de repasar con la alcaldesa del municipio, Cristina Espadas, las diferentes inversiones realizadas durante esta legislatura, que asciende a casi 600.000 euros. Caballero ha visitado, en primer lugar, el Ayuntamiento, que ha sido reformado gracias al Plan de Obras de la Diputación de 2020, para después trasladarse hasta el Centro Social, donde se están desarrollando proyectos en materia de ahorro y eficiencia energética, en torno a la instalación de placas fotovoltaicas y aerotermia, por valor de 84.000 euros. Proyectos financiados al 80% por el IDAI y el 20% por la institución provincial, encargada de la gestión de los mismos. Un centro donde Caballero, además, ha mantenido un encuentro con los vecinos y vecinas de Cañada, para conocer las principales necesidades y demandas, entre las que destaca la creación de una piscina municipal. El presidente ha tenido la oportunidad de visitar, además, la nueva pista de pádel, realizada gracias al Plan de Obras de 2021, una pista a la que se accede mediante una app previa reserva, aparte de visitar la pista multideporte, donde también se ha cambiado el césped. Cañada es un buen ejemplo del compromiso que tiene la Diputación con los pueblos pequeños. Este pueblo tiene, en este momento, 104 habitantes y hemos hecho una apuesta de la mano de la alcaldesa y de los concejales, que tienen un claro compromiso con su pueblo, un compromiso absolutamente desinteresado, pero que está resultando muy eficaz, porque se le ha dado una vuelta al pueblo, de manera que Cañada es un pueblo pequeño, pero es un pueblo ideal para vivir. Un pueblo tranquilo, que además tiene buenos servicios, buenas instalaciones, buenos equipamientos y que está a la altura de cualquier población de mayor tamaño. Caballero se ha interesado, asimismo, por los próximos proyectos que se ejecutarán con cargo a los fondos provinciales, entre los que se encuentra el Centro de la Mujer y el Centro Joven, además de interesarse por el punto de inclusión digital y la sala donde se desarrolla el Plan Corresponsables, donde acuden a diario seis niños. Para Caballero, Cañada de Calatrava es un buen ejemplo del compromiso de la Diputación con los pueblos pequeños. El presidente reiteraba la apuesta por los pequeños municipios donde los ciudadanos tienen los mismos derechos gracias a las diferentes actuaciones llevadas a cabo y al compromiso de su alcaldesa por sacar adelante a su pueblo y prestar buenos servicios. La alcaldesa de Cañada de Calatrava agradecía la visita del presidente y el apoyo de la Corporación Provincial al municipio para poder sacar adelante proyectos tan importantes y necesarios que de otra manera sería imposible, según destacaba.